de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. En cualquier lugar del mundo medianamente civilizado, el hecho de que uno de los hombres claves de la registraduría del Estado Civil la encargada de organizar las elecciones, de escrutar los votos y de dar los resultados finales, tiene un jefe de informática que pasó precisamente por las empresas proveedoras de los equipos y del software de la tecnología dispuestas para esas elecciones. De manera que ayer estuvo allá, en este caso en Thomas Gregg & Sons y en Indra, y hoy está en la registraduría. Eso bastaría para que se cayera el director del registro civil y para que hubiera una verdadera revolución de carácter moral, en cualquier lugar, eso solo, eso solo. Este señor no puede ser jefe de informática de la registraduría, no puede serlo, está impedido moralmente, a todas luces. Entonces, pasó por los proveedores de la registraduría, hoy no puede ser parte de esa registraduría para seguirse entendiendo con quienes eran sus amigos de batalla comercial. Eso no puede suceder, Demar. Esto es, esto solo, es un escándalo mayúsculo. Nadie lo atendió, a nadie le importó, y ahí están los resultados. Lo cierto, doctor Fernando, es que esto de los impedimentos morales no existen aquí en Colombia. No, en este caso, de la registraduría, el gerente de informática y de su cargo respecto de sus contratistas, además. Porque, claro, si usted tiene la posibilidad, a ver cómo lo planteamos para que se entienda, si se trabajó durante tantos años con Thomas Gregg & Sons, luego se trabajó con Indra, y luego se consigue trabajo en la empresa que los puede contratar, pues el negocio es muy bueno. Porque, a fin de cuentas, si va a estructurar un proyecto, si va a estructurar un pliego para poder contratar a una empresa, pues, conociendo en las que ya trabajó, le quedará muy sencillo poder estructurar ese pliego y, ¿por qué no decirlo?, entregarle el contrato a los amigos. Además, amigos desde hace mucho tiempo siempre se ganan el mismo contrato. Estoy hablando de Thomas Gregg & Sons, que sigue siendo el súper contratista de la registraduría. Claro que sí, claro que sí. Y ahora viene Indra. Y en las dos partes trabajó el jefe de informática de la registraduría. La registraduría no hay derecho. No, no hay derecho. Esto no puede suceder. Esto no puede suceder. El gobierno callado. El gobierno no dice una sola palabra. Los ministros mudos. El presidente está buscando empleo en varias partes del mundo. Ahora está paseando en los Estados Unidos. No sé si ya regresó el presidente de Mar. Pero en todo caso, así haya regresado o no haya regresado o no ha tomado en serio este tema de las elecciones del 13 de marzo, que han sido una vergüenza. Y lo tienen que ser. Desde el comienzo. Desde el origen. Porque el jefe de informática de la registraduría pasó por Thomas Gregg y por Indra. En los dos trabajó el jefe de informática de la registraduría. No, esto es inaudito. Es inaudito. Pero aquí no pasa nada. Inclusive, doctor Fernando, después de conocerse las declaraciones ayer del señor registrador, donde me aterra que una de las respuestas que o una de las preguntas que llaman la atención y la respuesta mucho más respecto de qué va a pasarle. Le dicen si no ha pensado él. Le preguntan al registrador si no ha pensado en renunciar. Y la respuesta es la siguiente. Abro comillas. No he pensado en renunciar. Sería la salida más fácil y tenemos una responsabilidad con el país. Oiga, pues. Entonces, no se va. Ni se irá. Responsabilidad muy alta la que tiene con el país. Y por eso tiene las peores elecciones que ha habido en la historia de Colombia. Por eso es el funcionario más despreciado y despreciable que ha pasado por la registraduría del Estado Civil, que no ha sido además, pues, un modelo de comportamiento y un modelo para que se decidan quiénes son quienes lo dirigen. Y sin embargo, brillan ahora como modelos de conducta comparados con el actual registrador del Estado Civil, que se permite darse el lujo de tener como jefe de informática a un antiguo funcionario de Thomas Gregg y de Indra, para que salga a contratar a nombre de la registraduría con Thomas Gregg y con Indra. No, esto es inaudito. Esto es inaudito. Esto no puede ser. Recordemos, doctor Fernando, que Thomas Gregg Anzons es la gran contratista del Estado colombiano para los temas electorales. Y recordemos también que sus socios, Felipe y Camilo Bautista, al lado de Juan Manuel Santos en la junta directiva, lograron convertir a Thomas Gregg Anzons en el gran contratista de la registraduría. Esto empezando por el reciente contrato con el que se quedó esa compañía de 1,2 billones de pesos para el manejo de la logística en las elecciones presidenciales de este 2022. Por si alguien no lo recuerda, el expresidente Juan Manuel Santos fue parte de la junta directiva de Thomas Greggs, ¿sí? Sí, nada menos que eso. Decido, doctor Fernando. Quien fundó el imperio fue Gregorio Bautista, don Gregorio, que formaba parte de una compañía inglesa completamente ajustada a los cánones normales y que prestaba sus servicios al Estado y a los particulares y a todo el mundo. Y esto quedó en manos de los hijos que se asociaron con Juan Manuel Santos y ya socios con Juan Manuel Santos se pusieron a contratar con el Estado y son los grandes contratistas de la registraduría del Estado Civil. No, esto es inaudito. Y entonces... Pues bien, recordemos que la registraduría adjudicó un contrato para la realización de las elecciones en el 2022 por 1,2 billones de pesos a la Unión Temporal Distribución Procesos Electorales 2021, que está compuesta por 11 firmas asociadas directamente con Thomas Greggs & Sons, la cual ha ganado licitaciones para los comicios en los últimos 12 años por lo menos. Y obviamente, el crecimiento más importante que tuvo Thomas Greggs & Sons arrancó en el año 2010 al 2014, donde en el gobierno de Juan Manuel Santos se les entregó contratos por cerca de 2 billones de pesos. De hecho, parte de las denuncias de cómo era el asunto de Thomas Greggs & Sons y el expresidente Juan Manuel Santos nacen de un reportaje y una denuncia pública que había hecho la entonces senadora de la República, Claudia López, quien hoy hace de alcaldesa de Bogotá. Además, había dicho doña Claudia López que desde el 2016 se habían denunciado los enormes contratos que logró en el gobierno Santos. Pues Thomas Greggs & Sons, Santos, recordemos, fue miembro de la junta directiva y cambió o renunció a esa condición de la junta directiva de Thomas Greggs & Sons una vez fue nombrado como ministro de defensa en el año 2006. Para las elecciones del 2014 y el 2015 se alcanzó un monto cercano a los 80 mil millones de pesos en contratos. Según decía Claudia López, entre el 2010 al 2016 esa empresa había logrado contratos por 690 mil millones de pesos. Esto es bastante importante y es que estoy hablando de una de las empresas de la que fue directivo importante en el manejo de los asuntos, el señor jefe de informática hoy de la registraduría. ¿Cómo les parece este entramado de intereses indebidos y nauseabundos en Thomas Greggs & Sons? La que fue dirigida en una oportunidad por el presidente Santos, quien dirigió la contratación con esa compañía. Y ahora, después de ese paso por ahí y de su amistad con los bautistas, entonces ahora viene lo que menos podía faltar. Y era un antiguo funcionario de Thomas Greggs & Sons, es decir, dependiente de Santos y dependiente de los bautistas, el que se ocupe de hacer los contratos con el Estado, con la registraduría del Estado y nos preguntamos por qué no marchan las elecciones, por qué todo es nauseabundo, por qué todo está podrido en el sistema electoral colombiano, pues está podrido desde la fuente, desde la fuente. Y esto viene de Juan Manuel Santos y de su amistad con los bautistas, y que a través de esa amistad con los bautistas, los contratos continuos y valiosísimos que celebra la registraduría con Thomas Greggs & Sons. Y es que algunos del petrismo dicen, no, no es verdad que el presidente Santos esté con Petro. A ver, hagamos una breve, pero muy breve relación de tres nombres que son claves en toda la política que hizo Juan Manuel Santos. El primer nombre, Roy Barreras, escudero, nombrado en algún momento una especie de agente especial. Recuerda usted, en la época de las negociaciones de La Habana, el senador Barreras estuvo en La Habana, en la mesa de negociación, e hizo parte de ese monumento a la impunidad. Segundo nombre, Armando Benedetti. Armando Benedetti siempre estuvo al lado de Juan Manuel Santos. De hecho, fue uno de los hombres clave que promovió la elección de una de las magistradas, de la señora Diana Fajardo, magistrada de la Corte Constitucional, a quien decía el doctor Benedetti, si no elegía a Diana Fajardo, las FARC se levantaba de la mesa. Evidentemente, Benedetti hacía parte de ese grupo que presionaba la posibilidad de crear el acuerdo con las FARC y que se implementara como hasta ahora. Y el otro nombre es Prada, el famosísimo hombre del SENA, quien tuvo varias investigaciones por temas asociados con corrupción, que terminaron en nada, como muchas cosas, por lo mismo no es culpable, pero de quien se decían muchas cosas. Inclusive, recuerdo usted, decía el señor Prada hace unos días, que él había preguntado al presidente Santos por su aterrizaje en el petrismo y que Santos le preguntaba que si era para apoyar el legado de lo que ellos hicieron como gobierno, estaría muy bien. Pero el caso es que ahí está la prueba de que esto es Petro Santos, aquí no hay otra cosa. Bueno, esto es la corrupción a todo nivel, la corrupción a plena marcha. Y aquí están, pues, Thomas Gregan Sons, Indra, la Registraduría Nacional del Estado Civil, y resultado, no hay elecciones. El presidente Uribe lo ha dicho, este congreso no tiene legitimidad, y lo dice con toda la razón. El presidente está en lo cierto. ¿Qué legitimidad va a tener esto? Y estamos hablando de un millón de votos que no se sabe dónde están, quién los puso, cómo los pusieron, y de la posibilidad de que 300.000 de los miembros de las mesas de votación hayan votado dos veces para 300.000 votos podridos. Esto, esto es inaudito, Demar, esto es inaudito. Bueno, ¿qué es esto de que el INPEC le pide a Petro pruebas tras denuncia de posible ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña? Vea, pues, el doctor Fernando, el candidato presidencial Gustavo Petro, a través de las redes sociales, habló de un presunto plan para infiltrar su campaña con dineros del narcotráfico, y aseguró que eso lo están haciendo desde la cárcel por lo que el INPEC, pues, acaba de pronunciar. Lo que ha dicho Gustavo Petro en sus redes sociales es lo siguiente. Tenemos información de un plan confeccionado de las cárceles para infiltrar mi campaña con dinero del narcotráfico. Por ello, pues, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del INPEC le pidió a Gustavo Petro realizar una denuncia formal y presentar las pruebas para que se inicie una investigación de fondo ante las autoridades competentes. No puede andar diciendo cualquier cosa el candidato presidencial sin poder demostrar lo que está diciendo. Bueno, y es que él nunca tuvo nada que ver con los dineros del narcotráfico. Él nunca estuvo cerca de Pablo Escobar. Nunca estuvo cerca de los embarques de cocaína en Centroamérica. Nunca estuvo cerca de los hombres que asaltaron el Palacio de Justicia el 5 y 6 de noviembre de 1985. Nunca. Esto es un infam que digan que él tenga algo que ver o algún tipo de relación con los capos de la mafia. Bueno, el cinismo alcanza para todo, ¿no es cierto? Y si le parece, doctor Fernando, le cambio de tercio porque en las últimas horas escuchamos unas declaraciones en medios de comunicación y también en un video institucional muy importante realizado por el comandante del Ejército, el general Zapateiro, donde defiende la operación del Ejército Nacional en el Putumayo. Y es que vale la pena, doctor Fernando, porque pareciera que en Colombia eso del derecho internacional humanitario del DIH no funciona o por lo menos no lo quieren ver. Y es que donde hay presencia de grupos terroristas, lamentablemente se corre la misma suerte si llegara a haber civiles. Lo que evidentemente nadie va a entrar a preguntar quiénes son los que están allí, sino que se ve unos tipos armados, una cantidad de fusiles, de munición y por lo mismo se produce la operación que hoy el Ejército Nacional tiene que defender de las ONGs que están diciendo que fue una masacre. Escuchemos parte de lo que dijo el general Zapatero. Señor, señor. Agreguemos en un sitio donde hay coca. No se nos olvide eso. Decía el general Carlos, Fernando, ¿de dónde la plata para comprar las cuantas cajas de whisky? Porque es que seamos serios. Si es una población apartada de la ruralidad, de la pobreza, como diría Petro, la Colombia profunda, pues uno no encuentra que haya whisky por cantidades astronómicas. Uno diría, qué sé yo, la cerveza, el guarapo, las cosas normales. Pero hombre, ya la botellita de whisky ya dice que aquí no es tan la fiesta de los pobres como pretenden pintarlo. Whisky bucana, eso es la coca, eso es la coca y eso es la cocaína, que es la tragedia nacional, y no lo queremos entender. ¿Y qué dijo el general Zapatero? Permítanme un tiempo para comunicar unos aspectos muy importantes de mucho valor para la institución, el país, las comunidades y nuestras tropas sobre la operación desarrollada en zona rural de Puerto Leguísamo, Putumayo, el pasado 28 de marzo. La operación fue una acción militar conjunta, planeada dentro de la doctrina militar y las normas del derecho internacional humanitario. Por tanto, reitero, es una acción legítima. Los informes de inteligencia con criterio orientador hacen parte del proceso operacional, toda vez que en ellos se caracteriza el objetivo teniendo como fundamento principios del derecho internacional humanitario. Toda operación militar parte de esto. Nuestra misión en esa operación fue muy clara, la de neutralizar el subsistema criminal de una comisión armada del GAOR 48, autodenominados comandos de frontera y no otra. También es muy importante el análisis del contexto del actuar de la amenaza en esa región del país, los compromisos adquiridos en los consejos de seguridad, las alertas tempranas y las denuncias de las autoridades regionales. Los soldados que participaron por su misma vocación tienen clara una premisa fundamental y es el servicio a la patria, la protección a las comunidades y el cumplimiento del deber. Y es que aquí, doctor Fernando, lo que debiera haber es una condena directa a los terroristas de las FARC, dos facciones que estaban allí en este lugar del remanso en el Putumayo. Dos facciones que operan allí y que evidentemente utilizan civiles. Demar, ¿y por qué estaban ahí? Porque ahí hay coca. Hace parte del negocio del narcotráfico, claro, eso está lleno de cultivos de coca. El negocio del narcotráfico, que es la tragedia nacional. Y eso no lo entienden los magin... Pues no lo entiende nadie, doctor Fernando. No lo entiende nadie. Es realmente vergonzoso lo que ocurrió allí y lo peor es que ya anuncian en el Congreso de la República unos debates de control político en contra del ministro Diego Molano por enésima vez. Y es que hay que repetirlo. Pero realmente es un objetivo de las fuerzas militares acabar con la guerrilla que muy bien sabe actuar en cuanto... Digo muy bien de manera irónica, evidentemente, en cuanto a que se resguardan y se protegen utilizando escudos humanos. La sociedad civil, los ciudadanos que no están armados son utilizados y además obligados a estar en este tipo de sitios donde pues simplemente se ejecutó una operación de la que ya le cuento yo, vendrán los debates de control político en el Congreso de la República porque aquí ciertos sectores políticos no presionan, no señalan y no culpan a los verdaderos responsables que son los terroristas de las FARC sino que se van en contra de la institucionalidad en contra del Ejército Nacional. Es el mundo al revés. En otro parlamento, en otro país, en cualquier lugar del planeta Tierra la gente estaría rechazando la actuar de los terroristas que utilizan como escudos humanos a los pobladores civiles. Pero en Colombia, lo que se hace es señalar y es legitimar a las instituciones, en este caso, a nuestro Ejército Nacional. Como escudos humanos y como esclavos. Entendámoslo. Lo que hay en las zonas capareras son esclavos de las bandas armadas. Así los tratan, así los manejan. Son verdaderos esclavos. Y esta forma de esclavitud no le inquieta a nadie porque nadie quiere entender que el nombre del juego es cocaína. Lo demás es paja. Yo tenía ciertas dudas de lo que había ocurrido en el Putumayo siendo pues tanta la agresividad de Caracol y de otros medios de comunicación contra el Ejército hasta que oí que se trata de una zona cocalera. Allá no están unos campesinos sembrando plátano y yuca porque sí. Se trata de que están detrás de lo que dejan los cultivos de coca y de lo que deja ese comercio nauseabundo de la cocaína para propios y extraños. Porque vienen mexicanos, porque viene gente de muy distintas regiones. Bueno, Demar, nos vamos a hablar de la Semana Santa. Estamos en plena Semana Santa. Hoy es Marte Santo. Hoy es Marte Santo y por eso nuestro siguiente invitado pues le hace honor, doctor Fernando, a sus eventos culturales de los que hacía mucho tiempo no teníamos noticia por cuenta de la pandemia. Pero gracias a que esto va pasando poco a poco podemos volver a hablar de la Semana Santa y no en cualquier lugar de Colombia. Nada más y nada menos doctor Fernando Ken Popayán. Bueno, parece que no tienen contacto con el doctor Guillermo Ospina, presidente de la Junta Permanente ProSemana Santa. ¿Qué nos dice la producción? Está en estos momentos haciendo contacto con el doctor Ospina. Entretanto, doctor Fernando, vamos a ver qué ocurre. Hay unas preguntas que están incomodando a la candidata vicepresidencial del señor Gustavo Petro y las hago aquí porque al parecer han filtrado información en ese aspecto. Pregunta Ania Bello a Francia Márquez. ¿Está usted en el CISBEN con un puntaje de una persona que vive en la pobreza? Primera pregunta. Y segunda pregunta. ¿Ha recibido usted por concepto de ingreso solidario más de cuatro millones hasta la fecha? ¿Recibe recursos del movimiento político? Esto porque algunos internautas han publicado y esto sí no lo sabemos si es un fake o no imágenes donde al parecer se demostraría que la candidata a la vicepresidencia está en el régimen de CISBEN régimen subsidiado y por otra parte que al parecer está inscrita en nuestros programas de ingreso solidario del gobierno. Lo que sería un verdadero escándalo. una persona que hace una campaña que cuesta tantos miles de millones de pesos pues no creo que tenga oportunidad de estar metida en el CISBEN. Creo que le tocaría pagar lo que gasta. Creería uno pero pues vaya uno a ver. Bueno y en un minuto o menos de un minuto estaríamos con el doctor Guillermo Ospina presidente de la Junta Permanente ProSemana Santa en Popayán. En un minuto y les hablábamos al oído. de la Junta Permanente de la Junta Permanente de la Junta Permanente de la Junta Permanente